buenos días familia spanglish como están y bienvenidos a otro vídeo a nuestro a nuestro canal como están hoy es domingo no sé qué día es pero yo creo que es el 15 y les estoy voy a empezar a grabarles porque ahorita estoy parqueada fuera de la walmart y yo he visto muchas cosas locas que las las tiendas no tienen comida no hay agua yo sé que no hay agua no hay papel higiénico ni todo eso pero a mí no me tocó ver donde no hay comida donde no hay como carne y todo eso entonces ahorita vamos a ir a la walmart les voy a tratar de grabar ahorita solo vengo a buscar jugo de naranja y unas galletas porque no tenemos como cosas dulces para comer aquí donde yo vivo todavía no han dicho que uno se queda dentro de su casa pero como que toda la gente está decidiendo por decidión de decisión propia quedarse en su casa entonces yo ayer sólo salí para ir al banco y estuve en mi casa todo el día hoy sólo viene aquí y en otra otra cosita que otra sorpresita que tenemos pero sólo por eso salimos a entonces si vámonos a la walmart y vamos a ver cómo está esta walmart no hay tanta gente son las 10 de la mañana no creo que hay tanta gente ahorita pero vamos a ir a ver cómo está la walmart ok sí hay comida miren aquí sí hay vegetales eso no es pepino eso es zucchini eso es eso se va a la es que vamos a ver qué as you can see there's no tortillas oh we need a ketchup miren no hay nada de tortillas no hay pan isla no hay pan oh these ones are good agarremos estos estos están good those are already toasted bagels regular bagels do you want the hawaiian ones with like the hawaiian wow those are the only right here there's only one daughter that's all there is estos son los freezers como ven todavía hay helados which ones do you want? let's get this one pick another one we can try them which ones? si hay helados miren eso si no falta el helado no eso no helados si hay carnitas aquí es donde están todas las pizzas hay pocas pizzas hay pocas pizzas pero las comidas como de calentar no hay burritos no hay isla they have these beef and cheese pero no hay de lo que le gusta es a él y no hay oh si ah no that's chimichanga this is like a esto es como un juego de andar buscando lo que uno quiere porque no hay comida no sé por qué no hay pero no hay miren no hay nada aquí es donde son las papitas no hay acabamos de apasar donde está la carne no hay nada de carne no les pude grabar porque hay mucha gente ahí pero no hay nada de carne familia spanglish what? why? look we should get something to bake porque nos estamos volviendo locas en la casa ay no no hay carne si puedo les voy a enseñar get the candy ones the candy black galletas si hay miren the other ones no miren ahí está no hay nada de carne miren nada de carne nada 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 there is nothing of meat miren nada wow unbelievable why isn't there no meat Dios mio no hay huevos oh my god orange juice el barato no hay pero el caro si hay la leche de matias no hay no tienen la leche de matias they only have it like this voy a llevar unas dos así dicen que no hay baby wipes vamos a ver oh yeah let's go see amodels so muy cierto que no hay pañales para los niños no hay miren no hay nada de pañales pobre bebitos que están recién nacidos que no pueden ir al baño no hay también dicen que no hay wipes so vamos a ir a ver si no hay wipes sorry yup nada de baby wipes miren aquí este es el tramo donde están las baby wipes y no hay nada de baby wipes wow so también oímos que no hay medicinas so vamos a ver si no hay medicinas so aquí es donde los niños no veo mucha medicina they have a night quill we can get that for a emma for este es el que le doy yo a las niñas night quills here put them there oh y miren encontré aquí algo escondidos pero no hay se las robaron la necesidad pastas de dientes do you need a toothpaste no ok pastas de dientes si hay de niños gente grande si hay miren cual quieres pero pads jabones de mano nada de eso hay miren nada de eso hay ok familia spanglish ya salimos de la walmart ya estoy en mi casa y como vieron casi no había carne no había nada de diapers de baby wipes no había huevos no había leche para la leche que yo le doy a matías no había no sé qué está pasando yo no sé por qué la gente se está llevando toda toda la comida pero ya estoy en casa y les voy a enseñar la razón porque yo y la isla nos salimos de la casa el día de hoy porque hoy no íbamos a salir nos íbamos a quedar en casa y esa es la razón por qué nos salimos are you guys ready are you guys ready hold on hold on hold on ready one two three yeah miren put it down a little bit esta es Athena miren esta es mi perrita nueva Athena she's so cute y la fuimos a recoger y le vamos a dar mucho mucho muchos amores y va a ser la mejor hermanita de Spanky y chicos vamos a ver lo que mi hermana dice ajá vamos a ir a ver qué dicen las chiquillas porque no la han visto entonces sí por eso nos salimos el día de hoy vamos a ver la reacción de las chiquillas ok ok come on oh no busquen mi carro que está sucio ay la vela no la botes ok come on come on ya están noses look at look at Matias open it vamos a ver qué dice Matias welcome to your new house mira Matias ah Matias que sucio come on show her tu pita put it down put it down put it down mama and she said you have you have to be attached to her mira Matias you like her yeah spanky mira spanky allá uh oh he knows something's happening whoa whoa i have to go get stuff outside she's so cute whoa she's cute isn't she she's so cute and she said she 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 let's go Matias come on come on what the heck what the heck is that what the heck is that you're going to hold Matias to your body he's so cute guys he's being yeah what happened what are you doing let's go let's go oh el toro matias matias demonetized what the heck is that what the heck is that what the heck is that really oh my god primer día en quarantine que no vamos a salir de hoy el día de hoy pues yo no yo he salido dos días ellos no han salido y ya me estoy volviendo loca familia spanglish miren que estas haciendo hey que estas haciendo oh my god y esa perrita la estoy entrenando a estar en la jaula porque como esta chiquita si yo no la puedo estar viendo no me gusta que ande en la casa porque se puede hacer pipi o popo asi es uno asi es como uno nos entrena cuando ustedes tienen el tiempo de estar viendo lo que estan haciendo pues pueden andar ellos ahi pero cuando no los tienen que encerrar y como que ya no esta entrenada a estar en jaula entonces esta llore y llore y llore y llego pues ahorita son las 8.57 what is he doing? what is he doing pita? I don't know anyways van a hacer las 9 y vamos a hacer unos french toast so hay que empezar a hacer estos french toast ok ayúdenme familia ayúdenme y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 Allí le gusta sentarse. ¡No! 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 Así vamos a pasar el día a ver qué más hacemos. A ver qué hago. ¡No! 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 Matías le gusta el rum 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 rum! ¿Verdad Matías? ¡Vum rum rum! ¡Vum rum rum! ¡Vum rum rum! ¡Ah! 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 ¡Ah!